En otros países se hace una vez al mes. ¿Qué os parece? Sería lo correcto. Últimas instrucciones. Dos coches, autobús, una o dos motos. Reparto de papeles. Y preparación del escenario. El público pendiente y los actores a sus puestos. Suena la señal. Y comienza la acción. Les ponemos en situación. Ha habido un accidente. Una colisión entre varios vehículos que deja múltiples heridos. Y descapotamos. ¿Tienes aún? ¿No de respirar? No, pero estoy muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? Vale, tranquilízate. ¿Con quién vas? ¿Quién es? No hay tiempo que perder. Los bomberos se ponen manos a la obra. Vale, Sanitario, ¿cómo vas? Vale, te vamos a descapotar el techo. Ayúdame a tapar la víctima, por favor. Vale, tranquila. ¿Me responde? Ellos acotan el perímetro e indican dónde debe colocarse cada uno. Los bomberos se encargan de zonificar la zona caliente o la zona de impacto de la zona segura, en la que nosotros ya podemos actuar y podemos realizar un buen triaje y una zona de heridos. Una llamada al CICU, desde donde se coordina toda la emergencia, indicará las necesidades de los equipos sanitarios. Pasar esto por el pilar. Dame, dame. Vale, ya está, ya está. Tira ahí. Venga. Cuidado con las víctimas. Que ver que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer. Tienes que diferenciar los equipos, que cada uno se esté triando bien a los pacientes, que estén coordinados, porque la coordinación es súper básica. Tensión, ya. Tensión, ya. Vale, ahí. Vale. Sanitario a la víctima, a la cabeza. Sí, porque respiras, me satura bien, está consciente y no tiene un motor. Vale. Dejamos el ferno. Vale. Y comienza el triaje en la zona de heridos. Vale. ¿La vena la puedes mover? No, no, no. La otra, la otra. Izquierda. Esta sí, esta sí. ¿Y te duele? Una policontusionada, pero también tiene dos fracturas, una en miembro superior y un miembro inferior, que en principio no es de riesgo vital, dado que el paciente puede respirar sin ningún tipo de problemas, tiene pulso. No hay riesgo en este caso, pero en muchos otros sí. Una vez realizado el triaje en la zona del accidente, los heridos que tengan esta tarjeta roja, son los heridos de mayor gravedad, se trasladan hasta esta lona del mismo color. Es una zona que se suele instalar lo más próxima posible al hospital de campaña. Venga, tranquila, que la estamos moviendo, ¿eh? ¡El pecho! Aparentemente sin fractura y abierta no tenía nada. Calma, templanza y rápida actuación. Lo bueno de esto es que se puede extrapolar luego a cualquier situación de emergencia. En una situación de emergencia como esta, donde hay tantos heridos, donde hay tantas cosas que hacer, luego se simplifica mucho si en un hospital pasa cualquier tipo de problema en un paciente. Por lo tanto, esto les forma y de alguna forma les da seguridad, tranquilidad y les hace actuar de forma pausada. Para las asignaturas en sí me sirve y para el TFG me ha servido mucho porque lo hago del triaje en catástrofes. Está muy bien porque a mí, por ejemplo, me sirve para ver los primeros auxilios, por ejemplo, lo que yo sé hasta ahora. Esta vez todo ha sido un simulacro, pero la realidad para estas futuras enfermeras está a la vuelta de la esquina.